¿Cómo va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Todo bien. Bueno, contanos un poco acerca de las expectativas que hay, que tenés en torno a lo que va a ser tu programa. Bueno, estamos la verdad que contentos, con un poco de ansiedad, cuando empezamos a... bueno, desde el momento en que decidimos, con toda la gente del equipo de ustedes, del canal, poder juntarnos y pensar en una propuesta que hable de corrientes, de corrientes para... contenido de corrientes para el Chaco y para la región. Sinceramente a mí, desde el primer momento me entusiasmó muchísimo. Es la primera vez que voy a hacer un producto asociado con una empresa, con un canal de Chaco, y tenía muchísimas ganas, mucha expectativa de poder generar algún contenido para meterme un poco en la vida de los chaqueños. Nosotros, creo que, como te dije, cuando estuve en diciembre ahí, tenemos un montón de cosas en común, muchas cosas que nos unen, que compartimos, son más las cosas que nos parecemos que las que nos diferencian, así que estamos muy contentos, de mi parte por lo menos. Estuvimos grabando en este último tiempo varias entrevistas, el formato es ese. Son entrevistas que, la verdad, no son tan extensas, y lo que busca es mostrar a través de los personajes o de los protagonistas de las diferentes actividades corrientes, un poco la vida, la cotidianeidad, pero que también quede un mensaje, más allá de la actualidad. Es un formato que trabaja poco la actualidad y trata de hacer zoom sobre la historia de las personas entrevistadas y desde esa historia mirar corrientes y sus planos, todos sus planos. Así es. Bueno, este miércoles debuta, ¿no? Miércoles 19.30. Nicolás me confirmó el horario, me parece genial, porque creo que vamos antes del noticiero, que es un momento de encendido muy alto que tienen ustedes, así que, corrientes en foco, debuta este miércoles 19.30 por su pantalla y obviamente por todas las plataformas que tiene el grupo, así que seguramente van a empezar a ver. La primera entrevista tiene un carácter institucional y simbólico, es con el intendente de la ciudad, con Eduardo Tazano. Tazano es un médico muy conocido en corrientes, ha sido dirigente del club de regatas, de hecho sí, estando dentro del club de regatas corrientes, ha dirigido durante muchos años el Instituto de Cardiología de Corrientes, que es una entidad vinculada a la salud, que realmente es súper prestigiosa aquí y es hace seis años intendente de la capital, con una particularidad. Tazano es el primer intendente reelecto de la historia, de corrientes. Así que, sí, sí, porque lo que pasa es que, y acá nos metemos un poquito en el juego político, históricamente lo que pasaba con el intendente de la capital es que se llevaba mal con el gobernador. Hemos tenido historias y años enteros de diferencia entre el intendente de capital y el gobernador o el gobierno de la provincia, porque generalmente eran de partidos políticos distintos, recordemos por ahí la intendencia, antes de Tazano estuvo Fabián Ríos, el judicialismo, antes estuvo Camão Espíndole, y así si nos vamos hacia atrás, encontramos nombres y encontramos peleas y tensiones y disputas políticas, cosa que en esta oportunidad, tanto el gobernador, que es radical, Gustavo Valdés, como el intendente Tazano, que también es radical, decidieron hacer las paces, digamos, si se quiere, para ponerle un nombre y tratar de que la política mire no las diferencias o las mezquindades de la política, sino mire la ciudad capital, que obviamente es un distrito muy importante, acá vive casi el 40% de la población, me parece que en términos proporcionales le pasa algo muy parecido a ustedes en Resistencia y en Chaco, y sinceramente eso le permitió, eso entre otros factores, a Tazano ser el primer intendente reelecto de la historia, comenzamos con él, con su vida, con su visión de la política, le preguntamos mucho sobre esta cuestión de la comunicación, de las nuevas plataformas, bueno, todo lo que venimos hablando en este último tiempo, y me parece que va a ser algo interesante para quienes lo conozcan, quizás conocer algún aspecto que no se sabe mucho, y para los que no, una oportunidad como para saber quién es el intendente de la ciudad capital de Corrientes. Así es, bien, ¿cuál es el objetivo que tenés cuando entrevistás a estos personajes? Porque no solo son políticos, sino algunos son gente del espectáculo, de la vida, de la ciudad de Corrientes. ¿Cuál es el norte que vos te pones en la cabeza al momento de tener esta charla con estas personas que representan a una ciudad? A mí particularmente me gusta en general los programas de entrevista que pude hacer en este último tiempo, que produjimos, me gusta generar un momento de conversación genuino, es decir, que por un momento el entrevistado se pueda olvidar de la cámara o del micrófono, y tratar de conectar con algunas fibras que están más, digo, tratar de que baje la guardia de que estamos en una entrevista periodística o en una entrevista, y tratar de conectar con algunas fibras no tan conocidas, no tan públicas, hablar un poquito, mechar con la vida, con sus miedos, con sus visiones, ¿no? Me parece muy interesante. Yo creo que detrás de cada persona, independientemente de lo que haga, sea político, sea artista, forma o no parte de la escena de lo cotidiano o de la vida pública, yo creo que todas las personas tienen una gran historia para contar, todos, todos tenemos una historia para contar detrás de lo que hagamos, ¿no? Entonces, a mí me gusta meterme en esos laberintos muchas veces no conocidos, no sé, pensé, por ejemplo, a ver, una de las personas entrevistadas es Virginia Costa. Virginia Costa es conductora, modelo, representante del Carnaval de Corrientes, ha atravesado una situación de salud también muy importante en su vida y a veces cuando uno se encuentra con personas que han sido muchas veces entrevistadas o que tienen una vida pública muy conocida, uno dice, bueno, ¿cómo puedo conectar con algún costado de esta historia que no sepamos? O aunque sepamos, ¿cómo puedo hacer para conectar con algún pensamiento que quizás no sea tan conocido? Me pasó con Virginia que ella habló de la situación que le ha pasado con ese tumor que tuvo y me terminó reconociendo ella que hacía mucho tiempo no se quebraba en una entrevista porque lo tiene ya muy trabajado al tema y que... Pero sin embargo la entrevista en corriente de enfoco se quiebra y lo van a ver y me dijo después de la entrevista hace mucho tiempo no me pasaba, creí que lo tenía ya bastante manejado al tema y sin embargo no, pero bueno, la entrevista la fue llevando por lugares que sin quererlo y sin por ahí saberlo a conciencia fue tocando algunas cuestiones muy sensibles para ella que terminó en ese momento muy emotivo que se vio en la nota así que Virginia también es una de las personas entrevistadas Ariel Báez también pasó ya por la escena o por el set de grabación que es político músico líder de los baloncitos lo mismo que Guillermo Morales líder de gelatina y algunos otros personajes que van a ir conociendo en este corriente poco Y ahí está la magia tuya de romper esa barrera con el entrevistado que se relaje y puede sacarle una buena una buena entrevista A mí me parece hay un hay un libro que se llama El poder de las palabras que hablan de que la conversación es una maravillosa fábrica de ideas Claro que la conversación como herramienta es es un instrumento poderosísimo pero cuando la conversación digamos logra esos niveles de conexión entre los que conversan ya saliendo del entrevistado el entrevistador saliendo no de esos roles si querés más estructurales más periodísticos cuando dos personas se sientan a conversar y esa conversación llega a niveles de interés genuinos digo me parece que que las entrevistas tienen esa cosita que tienen esa capacidad de generar momentos muy particulares no solamente para los que están conversando sino para quienes escuchan o ven la entrevista Así es Bueno Gustavo hablamos un poco acerca de tu productora estás con este nuevo emprendimiento uno de estos productos es Corrientes en Foco que va a salir al aire el día de miércoles a la tarde acá en Ciudad Televisión pero contanos acerca de ese proyecto tuyo que tenés y que empieza a ver la luz con Corrientes en Foco Sí, la verdad que sí Cubo que ya invito a que se sumen arroba cubo.contenidos en las redes sociales estamos recién creando las redes sociales nuestro canal de YouTube tenemos es un sueño en realidad va a ser una productora una generadora de contenidos un lugar hay una dentro del estudio que se está armando hay una frase una frase que decidí poner que es entorno creativo y la verdad que lo que más me entusiasma a mí de Cubo de este proyecto es poder vincularme con gente que tenga ganas de hacer cosas buenas gente que tenga ganas de elaborar contenido gente que tenga ganas de cranear cosas y ahí en ese contexto entra esta alianza con Ciudad Televisión es el primer producto 100% profesional que va a salir al aire o que va a salir a la luz este miércoles por la pantalla de ustedes y que es una coproducción entre Ciudad Televisión y Cubo que es este proyecto es una productora es una consultora y en algún momento queremos que sea un canal también una plataforma de la que podamos tirar contenido en vivo con el streaming que es algo que se está usando mucho hoy estamos armando la oficina este es un proyecto te digo Juan es un emprendimiento entonces acá no hay ningún capital consolidado empujando este proyecto estamos poniendo ahorros estamos poniendo bueno capital que 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 estuvimos juntando para esto y está yendo a pasitos porque sinceramente para todos ha sido un año muy un comienzo de año muy difícil un cierre y un comienzo de año muy difícil pero gracias a Dios creo que tres semanas o un mes podemos ya tener el estudio terminado para empezar a mostrarles quizás la próxima charla la hagamos ya desde el estudio de Cubo porque no ojalá así sea estamos muy contentos muy emocionados con mucha expectativa y con ganas de poder hacer cosas lo único que nos mueve es las ganas de poder hacer cosas para la gente y que ojalá que bueno en el mejor de los casos tenga el acompañamiento de las audiencias así es y lo va a tener porque está bueno cuando uno emprende en este tipo de proyectos bueno Gustavo gracias como siempre por esta nota el día de miércoles 7.30 de la tarde vamos a estar ahí presentes para ver Corrientes en Poco muchísimas gracias y toda la suerte anótense miércoles 19.30 el primer programa de Corrientes en Poco en la pantalla de Ciudad Televisión en toda su plataforma esta coproducción de Ciudad Televisión y Cubo contenidos muchísimas gracias Juan gracias Gustavo bien ahí lo teníamos a Gustavo desde Corrientes ya se viene este próximo miércoles 7 de la tarde 7.30 aquí en la pantalla de Ciudad Televisión bien ya que estamos hablando de Corrientes vamos a ver un poquito cómo está también la transitabilidad a esta hora de la mañana al Puente General que hoy tenía ciertas demoras durante la mañana también al mediodía había demoras en el Puente ahí vamos un poquito a pleno este día mucho calor en la ciudad de Resistencia a esta hora 33 grados de temperatura pero la térmica está en 41 grados mucho calor mucho humedad para el día de hoy así que que no se nos gustó que no se nos gustó